Las primeras cosas pasaron. En este momento, interrumpimos el horario regular de 3ABN Latino para traerles una presentación especial. Saludo, les habla John Densi, gerente general de su ministerio 3ABN Latino. En esta ocasión, vamos a interrumpir la programación regular de su canal 3ABN Latino para presentarle una programación especial en vivo desde Medellín, Colombia. Una campaña evangelística titulada, Las verdades antes escondidas, ahora reveladas, con el orador, el pastor Doug Batchelor. El pastor Doug Batchelor es el presidente del ministerio Amazing Facts, Hechos Asombrosos. Aquí en 3ABN Latino estamos orando para que esta campaña evangelística sea de bendición para usted y su familia. 3ABN Latino, el mensaje de los 3 ángeles, se va a presentar otra vez en los labios del pastor Doug Batchelor. Le estamos invitando a mantenerse en sintonía con esta campaña evangelística. Y esperamos que se mantenga en sintonía hasta que se termine julio 21. Y esperamos que se mantenga en sintonía con esta campaña evangelística. Han existido verdades de la Biblia que se han perdido de vista. Mira y escucha, mientras Amazing Facts presenta, la verdad antes escondida, ahora revelada. Muy buenas noches, hoy estamos más felices que nunca. ¿Saben por qué hermanos? Porque hoy es sábado. ¡Feliz sábado hermanos! Bueno, gracias de verdad por estar todos los días acompañándonos aquí en la campaña titulada La verdad escondida, ahora revelada. Igualmente queremos enviar un caluroso saludo a las personas que nos están viendo a través de sus televisores. Y gracias por estar acompañándonos noche tras noche a través de esas pantallas de televisión. Sí, Marcela. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy es un día muy especial porque además de ser sábado, tenemos personas que han tomado su decisión al bautizo. Han tomado esa decisión para cambiar su vida y enterrar a ese viejo hombre y que nazca de ellos un nuevo hombre. Precisamente en estos momentos tenemos a nuestros pastores listos para bautizar a cada una de estas personas. Cariñoso y amante Padre Celestial, aquí está tu hija Amanda. Ella en esta hora te recibe como salvador personal y yo te pido Señor que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y tú la guardes para la eternidad. Yo como ministro del Evangelio la bautizo con gozo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso? Amén. Dios, Señor, Rey de gloria y Rey de amor, he aquí Señora tu sierva, Isabel Cristina. Ella ha reconocido en ti, Señor, que Tú eres el Salvador, el Salvador del mundo, el Salvador de ella. Padre Santo, en el cielo hay alegría. Los ángeles, oh Dios, entonan sus arpas con poder y gloria. Bendito Padre Celestial, los cielos se abren, los libros de la vida se abren y con tinta celestial, Señor, el nombre de tu sierva Isabel Cristina es colocada allí por siempre. Como ministro del Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Realmente es placentero ver esas almas entregarle la vida a nuestro Dios. ¿Qué tal, Marcela, si nos introduces esa linda parte musical? Bueno, Fernando, imagínate que nos acompañan unos de República Dominicana que se llama Grupo Voces. Y nos van a deleitar con una canción titulada Estoy Aquí. Estoy Aquí. Para adorarte, venimos a cantarte a ti. Y nuestras vidas ofrendamos al poderoso de Israel. Alzamos hoy el alma al cielo, llenos de gozo y gratitud. Es el favor de tu amor, lo que motiva esta canción. Lo que motiva esta canción, sentarme al lado de mi Padre. Un día será realidad, cuando en el cielo todos juntos vivamos por la eternidad. Alzamos hoy el pensamiento, aunque los pies en tierra están. Cantamos, 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 cantamos al cordero que vive por la eternidad. Alzamos hoy el alma al cielo, llenos de gozo y gratitud. Es el favor de tu amor, lo que motiva esta canción. Lo que motiva esta canción, lo que motiva esta canción. Lo que motiva esta canción, lo que motiva esta canción, lo que motiva esta canción. Es el director del Ministerio Personal de la Unión Colombiana. Recibamos entonces al Pastor Edgar Redondo. Les invito para que allí en sus lugares inclinen su rostro para orar. Oremos. Dios, poderoso Dios y Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre en la vida de cada una de las personas presentes en este lugar. Queremos darte las gracias, bondadoso Señor, por el día maravilloso que nos has concedido. Y porque nos brindas la oportunidad de estar en este lugar para recibir tu palabra en esta noche. Gracias por las personas que están sellando un pacto contigo a través del Santo Bautismo. Te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo utilice poderosamente tu santa palabra en los labios del Pastor Doc Bachelor. Y que esa palabra sea aplicada a nuestra vida con poder. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el Sacrosanto Nombre de Cristo Jesús. Amén. Y después de esta breve introducción en el trono de la gracia, ha llegado la hora de conocer más de nuestras verdades. Más acerca de la Biblia. Más lo que nos enseña nuestro Dios a cargo de nuestro Pastor Doc Bachelor con su sección de preguntas y respuestas. Amén. 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 dice que Dios sopló aliento de vida en el ser humano y entonces fue alma viviente y es la misma palabra que se usa allí la que se usa en Eclesiastes la palabra Espíritu en griego es Numa significa el viento, el aliento en hebreo es Ruach y quiere decir lo mismo, el aliento de vida cuando una persona muere el cuerpo regresa al polvo y el Espíritu de vida regresa a Dios quien lo dio en ninguna parte nos dice que ese Espíritu es consciente o que sienta en el momento que nosotros desconectamos cualquier objeto eléctrico o lo que está aquí en este cuarto inmediatamente deja de funcionar y la electricidad se retorna a la planta generadora de poder de donde surgió en el libro de Job dice que mientras mi vida esté en mí y el Espíritu de Dios esté en mis narices eso no quiere decir que una persona tiene un fantasma atorado ahí en la nariz está hablando acerca del Espíritu de vida 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 está hablando acerca del Espíritu de vida